Bueno, señores, esto, esto del suero pica y se extiende y yo no sé ni cómo explicarles esto a ustedes porque esto es tan, tan complicado. Yo no sé ni cómo explicarles todo lo que está pasando. Es tanto lo que ha crecido el tema del suero que Jeff Nowitzki, Jeff Nowitzki es el hombre que atiende todo lo que tiene que ver con la usada y la UFC. Y Jeff Nowitzki tuvo que hacer un comunicado explicando bien cuál es el tema del suero. El problema es que un peleador puede utilizar un suero para hidratarse hasta cierta cantidad, hasta cierta cantidad. Pero lo tiene que hacer siempre y cuando haya pedido permiso a la comisión atlética. Y siempre y cuando esto haya sido aprobado por un doctor para que usted se pone el suero, que tiene el suero, cuál es el objetivo del suero. Usted tiene que condiciones médicas que ameritan utilizar el suero. Usted lo que no puede hacer, y esto quiero dejarlo claro, es buscar una enfermera o un doctor que no esté autorizado por la comisión para administrarse ese suero. Usted lo que no puede hacer es tomar a una enfermera en cualquier hospital y decirle, oye, ven acá y ponme esta inyección salina para yo recuperarme. Eso está prohibido. Y lo otro es una cierta cantidad. El manager. Yo quiero poner todos los datos y ustedes después sacarán sus conclusiones. El manager de Islam Akashic, Ali Abdelaziz, escribe un tuit y dice, ustedes son unos imbéciles, ustedes no saben nada. Un peleador puede inyectarse de uno a dos litros de suero y eso está perfectamente permitido. Y eso es perfectamente legal. Eso es lo que dice Ali Abdelaziz. Poco tiempo después, él quita el tuit. Él quita el tuit y Ariel Alguane dice, él quita el tuit porque él probablemente le ha hecho un daño a Islam Akashic. Porque lo que dice la regla es que lo que te puedes inyectar y quiero, quiero ver si lo encuentro aquí. Y no, ya lo tengo aquí. Lo que dice la regla es que te puedes inyectar unos 100 mililitros, una cantidad muy inferior a un litro o a dos litros. Si él se hubiese inyectado este suero con lo que dice Ali Abdelaziz, estaría pues rompiendo las reglas. Y lo otro y lo otro. ¿Quién le administró el suero? Porque lo que está diciendo Ali es que. Hubo un suero, algo le pusieron a este hombre. Ahora la pregunta es, fue con permiso de la Comisión Atlética de Western Australia, porque la Comisión Atlética que supervisó esta pelea es la Comisión de Australia Occidental, Western Australia, Australia Occidental. Lo que no queda claro, lo que no queda claro es que si el equipo alias de la CIS fue a la comisión y les dijo, oye, Islam Akashic ha tenido un recorte de peso, bla, bla, bla. Él necesita que le administren este suero. Pedimos un permiso médico. Si el médico considera que esto procede, pues que le pongan el suero a Islam Akashic. Evidentemente algo pasó y ahora lo que están viendo o con esto. Lo que están viendo, yo no tengo la respuesta al momento de este video. Lo que están viendo es. Si realmente, como dice el de la CIS, hubo un suero, si ese suero, qué cantidad entró en las venas de Makashic. Segundo, estuvo autorizado por quién? Fueron a buscar a quién? Alguien de la Comisión sabía? Alguien de la UFC sabía? Sabía? Se dan cuenta ustedes de cómo esto se va complicando? Por qué? Y aquí vamos a jugar un poquito el abogado del diablo, porque si mañana. Se comprueba que hubo una ruptura del protocolo médico. Si mañana se comprueba que hubo un un uso indebido de la regla. Aquí pueden quitarle el título a Makashic. Aquí pueden quitar el título a Makashic. Y entonces harían dos cosas. Dos cosas. Ellos pueden. Darle el título a Volkanovski. O ellos pueden elevar la pelea de Oliveira y Vinic Darius a título mundial. Porque Makashic sería suspendido un tiempo equis. Ojo, yo estoy poniéndole todos los escenarios por lo que yo he preguntado. Qué pasaría en caso de. Le estoy poniendo esto para que usted sepa un poquito. A lo mejor se comprueba que no hubo nada indebido. A lo mejor se comprueba que el equipo de Makashic habló con un doctor. Trajeron una enfermera y esta enfermera le administró una cantidad X. Que estaba perfectamente aceptada. Pero yo les digo que algo sí apunta a cierto en todo esto. Evidentemente algo pasó. Porque de lo contrario Dan Hooker. Si Dan Hooker estuviera mintiendo. Yo les dije a ustedes. Si Dan Hooker estuviera mintiendo sería el escarnio público y personal más grande para el peleador australiano. Yo creo que cuando él se lanzó hacia el ruedo es porque algo él había visto o lo habían contado de forma confidencial. Y él lo lanzó a la luz. Vuelvo y repito. Si Islan Makashic es sorprendido en falta. Y quiero decir una cosa. Si esto pasó. La culpa no es tanto de Islan como del equipo de Islan. Si esto se comprueba. La culpa no es tanto de Islan como los que rodean. A Islan. Que o rompieron la regla a sabiendas. O no sabían bien la regla. En cualquier caso es una negligencia tremenda. Que puede tener repercusiones en la carrera de Islan Makashic. Y entonces después. Si a él se le suspende por X motivo. Pues entonces veríamos qué es lo que va a pasar. ¿Van a poner a Volkanovski campeón? ¿O van a hacer que Volkanovski espere por el ganador de Oliveira y Vinic Darius? ¿O van a elevar la pelea de Darius a título interino? ¿O lo van a elevar a título regular? Lo que sea. Pero evidentemente este es un tema que se sigue moviendo. Y es un tema que creo yo quizás pueda terminar en una cosa que no le convenga a Islan Makashic. Pero vuelvo y repito. Vamos a esperar. Vamos a. Porque esto se sigue investigando. Y se siguen sabiendo cosas de lo que pasó. Evidentemente hasta el momento. Hasta el momento. Dan Hooker no se ha retractado. Hasta el momento Dan Hooker se mantiene en lo que él ha dicho. A pesar de las negativas del equipo de Islan Makashic. Así que atentos porque esto puede cambiar mucho, pero mucho, mucho el panorama en las 155 libras.